Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Te dicen que tienes que hacer una planificación de todos tus pasos, de todo lo que quieres conseguir para que tus proyectos y todo lo que quieres alcanzar se den de la forma que esperas que se den. Vas a tener más confianza en ti misma, en ti mismo y vas a hacer una colaboración con otra persona. Vas a emprender un negocio, vas a hacer algo pero con una persona de tu confianza. Puede ser algún familiar o la pareja. Algunos vais a hacer unas inversiones muy acertadas y muy exitosas y van a salir de maravilla. Vas a conseguir un éxito financiero impresionante. Vas a aprovechar muy bien también los recursos y vas a multiplicar esas ganancias, las vas a multiplicar. Vienen momentos de economía bastante, bastante buenos. Vas a tener una economía bastante saneada. Vas a disfrutar en familia también de esos momentos de, digamos, de prosperidad. porque llega bastante prosperidad. Bastante. Digamos que las dificultades se van a quedar ya a un lado. Puedes hacer todo lo que te propongas. Persigue aquello que deseas, aquello que quieres conseguir. No dejes de perseguir tus sueños. Tienes mucha capacidad para conseguir todo lo que te propongas y todo lo que quieras conseguir. Y vas a encontrar en el camino personas que van a estar de tu lado y que te van a ayudar a conseguir tus metas, tus objetivos y todo lo que tú quieres. Te dice también que tendrás que liberarte de algunas ataduras que tienes. Tienes esa necesidad de soltar y de dejar de dejar de lado ya esas preocupaciones que tienes en tu mente, en tu cabeza, que ya no las necesitas. Son innecesarias. Esas preocupaciones son innecesarias. No te hace ningún bien estar con esas preocupaciones a cuestas. Todo se va a dar. Va a venir a ti cosas que te pertenecen por justicia. Algo que te ha sido arrebatado, algo que te ha sido quitado, algo que es tuyo y que te lo han arrebatado. Vuelve hacia ti. Te van a venir cosas que no esperas. Y vas a estar delante de nuevos retos. Pero tienes las cualidades necesarias para obtener el triunfo. Y vas a estar resguardado y respaldado por personas que van a estar al lado tuyo apoyándote en tus decisiones. No vas a estar solo ni sola. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación. Algo nuevo va a comenzar en la relación, lógicamente. Tú tienes malestar con tu pareja. Tu pareja también tiene algo de malestar. Tenéis como dudas los dos. Como que no avanzáis. Como que la relación está un poquito paralizadita. No avanzáis mucho en vuestra relación. Va a haber cambios. Va a haber algunos cambios. La relación es como que no ha terminado todavía de asentarse. No ha terminado de echar raíces. Estáis en ese proceso de enraizar la relación. Hay amor. Pero tú estás como un poco desencantado. Un poquito desencantada. Pero sí que hay amor. Hay sentimientos de amor por parte de los dos. Pero tú es como que no estás muy allá. Hay que soltar algunas cargas. Te ves con demasiada carga, con demasiado trabajo, con demasiadas obligaciones. Que quieres soltar y quieres liberarte. Quieres salir de esas obligaciones, de esas cargas. Tu pareja también tiene sentimientos de amor hacia ti. Vamos a ver. Te están diciendo que tienes el poder y la habilidad para resolver esta situación por la que estás atravesado. Y puedes hacerlo, ¿eh? También te dice que tengas cuidado con el gasto. Que no te endeudes. Y que todo aquello que tú deseas se va a hacer realidad. No tardando mucho va a haber una evolución en la relación. Bueno, vais a disfrutar o estáis planeando una salida, unas vacaciones. Y aquí vas a obtener muchas respuestas. Ten fe que todo va a cambiar a mucho mejor. Bueno. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que estáis... Digo que no, perdón. Que no tenéis una relación sentimental. Tienes bastante, bastante lucha interior, interna. Estás cerrando una etapa de tu vida, una etapa que pueda ser algo dolorosa, algo se ha terminado y se empieza algo nuevo. Hay un cambio en tu vida, que vas a comenzar algo nuevo. Ese cambio nuevo que viene, viene bastante positivo en tu vida. Va a haber un cambio bastante importante. Hay una conexión, va a haber una conexión con una persona que vas a conocer próximamente. Alguien llega a tu vida. No es nadie del pasado, es una conexión nueva, es alguien nuevo. Vas a tener una sorpresa. Una sorpresa en poco tiempo. También estás teniendo un cambio en tu personalidad. No en tu personalidad, pero sí en tu interior. Hay como un avance espiritual. Te están diciendo que tienes mucho poder, que tienes habilidades para salir de cualquier situación adversa que se te pueda presentar. Vas a hacer unas vacaciones, vas a organizar un viaje. Te están diciendo que tengas cuidado con el gasto. Que dejes de querer tener control sobre todas las cosas. Que no ejerzas tanto control, que dejas que las cosas fluyan, que las cosas vayan a su debido tiempo todo. Pero las cosas nuevas van a llegar en el momento que tú, digamos, dejes que fluya. Que fluya la energía, que fluya energía. Ten paciencia. Te dicen que tengas paciencia. Y las cosas se van a ir dando. Las cosas van a llegar. El amor llega a tu vida. Llega a tu vida de forma sorprendente, de forma que no sabes cómo va a llegar, en qué momento. Pero va a llegar. Poco a poco vas a ver esos cambios. Y también te están diciendo, te están haciendo una pregunta que a quién tienes que perdonar. Que tienes todavía algún resentimiento con algo sobre el pasado, con alguna situación del pasado. Hay una energía de un nuevo comenzar, algo nuevo empieza, algo nuevo comienza. Y tú te vas a mudar. Va a haber una mudanza, te cambias de casa, vas a vivir en otro sitio. Vas a vivir en otro lugar. Hay viaje, hay un viaje. Y te están diciendo que no te preocupes. Que todo va a ir bien. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando. Feliz día.